Un chofer agredió a los policías que lo intervinieron conduciendo en completo estado de ebriedad. Sus vecinos salieron a defenderlo y algunos también fueron intervenidos. Lo intervinieron manejando en completo estado de ebriedad por las calles de Arequipa, luego de festejar hasta el avanecer el Día del Padre. En su intento por quitarse de encima a la policía, respondió que iría a su casa por sus papeles. Y es que estaba tan pasado de copas que sus intentos por escapar corriendo fueron en vano. Con la llegada de refuerzos, los tres jóvenes que iban en el auto fueron reducidos, pese a que sus familiares y vecinos quisieron impedir la intervención. Finalmente, una decena de efectivos lograron ponerlos a disposición de la comisaría del sector, en donde fueron denunciados por resistencia en la autoridad y peligro común al manejar en completo estado de ebriedad.